Buenos días. Respecto a la información en cuanto a la campaña de invierno con enfoque en el adulto, comentar que en cuanto a los datos epidemiológicos y la situación país actualmente, según el último informe de circulación viral emitido por el ISP en la semana 26, se ha observado una disminución en la circulación viral en globo, alrededor de un 45%, lo cual ha disminuido respecto a la semana epidemiológica previa, que da en torno a alrededor de un 49%, y son los tres virus más prevalentes de momento del total de muestras analizadas, siguen siendo BRS, adenovirus y metaneumovirus, por supuesto, siendo el principal grupo más afectado a los menores de un año. Esta disminución en la positividad de la circulación viral puede estar influida por las vacaciones de invierno, sin embargo, el llamado es a no relajarse, mantener las medidas de prevención general y reforzar el tema de las vacunaciones e inmunizaciones. En cuanto a la situación actual de hospital comparado a nivel nacional, sabemos que del total de camas críticas a nivel nacional hay una ocupación como de un 88% y del total de esos pacientes hospitalizados es en torno a un 55-53% están en ventilación mecánica, sin embargo, de todos los hospitalizados en camas críticas, solamente un 14,9% obedece a causas respiratorias. Y respecto a eso, nuestro hospital, si bien maneja niveles de ocupación en torno a un 95-96% en las distintas unidades de hospitalizados UCI y UTI, cuando uno ve el porcentaje de consultas respiratorias a nivel del servicio de urgencia, éstas oscilan en torno a un 14%, siendo al día de hoy aproximadamente de un 8% y cuando vemos del punto de vista de los pacientes hospitalizados, alrededor de entre un 10 a 20% en las distintas unidades dan cuenta de pacientes hospitalizados por causa respiratoria. Por lo tanto, qué medidas se han tomado para prepararnos frente a una eventual alza en la circulación viral y con impacto a nivel de los pacientes adultos hacia el mes de agosto, ya se ha enviado un proyecto para complejización de camas atendiendo a los requerimientos del servicio de salud y esto ya está delineado. Por lo tanto, básicamente se hace una vigilancia diaria del porcentaje de consulta de causa respiratoria y del porcentaje de pacientes hospitalizados por falla respiratoria, además de su etiología, no tan solo para detectar precozmente el momento en que hay que activar las contingencias en el servicio de urgencia, sino también para dar pie a nuestro proyecto en el cual de forma escalonada están involucradas la complejización de unidades, tanto para dar abasto a las camas de UTI y UCI, esto con niveles predefinidos de umbrales gatillo, tanto basados en pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia en espera de cama, así como pacientes que requieren una cama crítica y que se encuentren en distintas dependencias de nuestro hospital. Finalmente, y a modo de cierre, quisiera agradecer a todos los equipos de todos los estamentos que han estado involucrados en esta campaña de invierno, agradecer por su esfuerzo, su desempeño, su resiliencia y invitarlos a seguir proyectando el profesionalismo y las ganas que han puesto en esta campaña durante este año. Muchas gracias.